Buenas gente y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Mountain Blade the Bannelort, cuasi vanida, donde he estado dándole durísimo durante unas bastantes cuantas horas. La verdad es que he hecho una tarde entera haciendo cositas, haciendo cambios, haciendo mejoras, administrando puntos, equipo de personajes. Vamos a empezar con las votaciones antes de nada, antes de empezar a comentar novedades. Os dejé dos votaciones, la primera era la de si metíamos a todos los compañeros que teníamos a la familia para poder reclutar a más héroes como compañeros. Recordad que tengo limitado el número de compañeros, pude llevar hasta nueve, no así de familiares, y que con el mod Character Manager, que estamos utilizando en esta serie, puedo convertir compañeros en familiares a golpe de... bueno, a golpe de click no, en realidad hay que editar un archivo de texto, pero se me entiende, ¿no? Os dejé la opción de metemos a todos los compañeros a la familia para poder reclutar a más héroes para el ejército y os di tres opciones. Si trae más compañeros al equipo, no, esto se nos está yendo de las manos y me da igual, yo solo vengo a ver las batallas. Después de 54 votos, un 81% quiere más compañeros en el equipo, un 11% le da igual, solo viene a ver sangre, y un 7% ya opina que se nos está yendo de las manos. Bueno, para los que opináis que se nos está yendo de las manos, ya se nos ha ido de las manos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que se nos fue de las manos, pero vamos a ver el grupo. No, bueno, el grupo no, vamos a ver el clan mejor, que aquí lo vemos. 91 familiares y intenté unir a los 9 acompañantes, a todos, por algún motivo que no logro entender, Zacarías, flores del campo, el juego se niega en redondo a que se una a la familia. No sé por qué, no sé qué tiene con Zacarías, pero no quiere que se una al equipo. He reclutado pues hasta otros 8 hombres para el equipo, Gemnion el carnicero, Uri en el rojo, Mitch ladrón de caballos, Black rompecráneos, Yuga el espadachín, Arthur Eagle sin padre, Tabin pecho de barril, tremendísimo mote, y Urios la jabalí. Ya sabéis que muchas veces, por algún motivo, le pone como motes de chica a chicos, la jabalí. Pero bueno, perdón, es que he caído otra vez en la trampa. Igual se auto percibe mujer, ese es el problema, ¿ves? Es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, lo dicho, que tenemos aquí ya unos cuantos compañeros, a los que, por cierto, cada vez que los recluté, pagué un dineral, estuve pagando dinerales comprando lo mejor de la tienda para equiparlos, ¿vale? Esta gente no viene con chatarra, esta gente viene con lo más top que había en la ciudad donde los recluté. Todos tienen arco, flechas, hacha de una mano y escudo. Otra novedad también, casi lo vemos mejor en el inventario, me deshice de las, bueno, de las sombreras que teníamos de armaduras pesadas batanianas, y me traje, che, pibe, mirate, tremenda capa de legionario. Ahí está, capa de legionario. Para mí encontré una que era noble, es un poquito mejor, pero el resto lleva esta, capa de legionario. No tiene tanta armadura, como muchas de las armaduras que tenían, de las piezas de armadura, pero ahora va todo el grupo de héroes conjuntado, vamos, todos con la tremenda capa de legionario. También he cambiado cascos y poco más, la verdad. La verdad es que he cambiado cascos, arcos, a quien ya podía llevar alguno mejor, y seguro que se me han pasado un montón de ellos, y en general ese es el cambio, ¿vale? Que ahora todos vamos con nuestra capita al viento. Tremendísimo, tremendísimo grupo ya. La otra votación que os había dejado era para poner un nuevo nombre para sobrino de empuñadura, las opciones eran dos, Mepicae El Pito, que parece italiano por el apellido, y Martín Fierro. Y después de 61 votos, un 75% votó por el italiano Mepicae El Pito, que lo tenemos. Tiene que ser de los pequeños. Ah, no se lo he puesto aún, es que soy gilipollas. Sí, soy gilipollas. Era para un sobrino, pues tú mismo, Micri. Ahora eres Mepicae El Pito. Ahí lo tenemos, Mepicae El Pito. Vale, dicho esto, os comento un poco cómo tenemos el tema de los grupos. He estado luchando muchísimo, recuperando ciudades, mientras buscaba compañeros, corriendo por el mapa, hubo un tiempo en el que estuvimos en paz, hubo un tiempo en el que pagué la paz con los imperiales, y los muy hijos de puta me volvieron a declarar la guerra. Volvieron a... Me tomaron dos o tres veces a Argoron, tomaron el castillo de Gaos. Incluso llegaron a asediar Micea, esto todo fuera de cámara, desde el episodio anterior a este, y tuve que ponerlos en su puto sitio. Guardé aquí, ¿por qué? Porque el castillo de Chanopsis acaba de ser capturado por un ejército de nobles aliados. Vale. El perro y Elpi fueron capturados. Al firmar la paz fueron liberados, porque además se los llevaron a una ciudad dentro de su territorio. Los tíos se los quisieron cobrar, ¿eh? O sea, se ve que están cabreadillos los imperiales. Quisieron sacar al perro y a Elpi de mi alcance, para que no pudiese rescatarlos. Vale, pero aquí están otra vez, con 200 y 254. Y les he cambiado la prioridad que tenían neutral a defensivo. Porque en neutral andaban un poco como perdidos. En defensivo parece que van a la frontera, al menos, e intentan hacer algo. Dicho sea esto, yo me voy a Peacon. Chanopsis acaba de caer, pues eso, gracias a los propios nobles. Es la primera conquista que hacen mis nobles. Y mi... Bueno, en este caso, pues también creo que ha ayudado el perro. Así que... Bueno, creo que en este caso han pedido ayuda. Claro, han pedido ayuda y el perro ha dicho, vale, si me la pides, te la doy. Máquina. Y ahí ha ido. Creo, ¿eh? Estoy hablando sin saber, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Vale, eh... Os da igual, pues, a Chalia mismamente. A mí, la verdad es que me la suda. Yo quiero quitarme los castillos de encima. Porque para mí no sirven para nada ahora mismo. Yo me quedo con las ciudades. También, al meter a los compis que ya teníamos en la familia, pues tres han conseguido esposa. En el décimo día de primavera de 1118, una tal Popilia se casó con el Enterao. Les puse 18 añitos, ¿vale? Porque eran todas prácticamente ancianas o mujeres ya muy maduras. Para eso está el mod, ¿no? Para que no se me muera nadie. Ya lo habíamos hablado. Fuera. También se me ha casado Samugo con una tal Milisa en el quinto día de verano de 1118. Vale, esto hay que estar atentos porque aleatoriamente, pues, se muere algún marido por ahí en alguna facción y quedan mujeres libres para casarse con mis compis. Y voy aumentando así poco a poco el grupo. Y también Alfonso Plagaitas se casó con una tal Corein. Corein, está bien, sí. En el primer día de primavera de 1119. Qué bataniana, ¿vale? Y fuera, ahí está. Eso es todo lo que ha pasado fuera de cámara. Así, a grandes rasgos. También aproveché para darme una vuelta por todas las ciudades y asignar construcciones en las que quedaban. Que tenía ciudades por ahí a las que le faltaban estructuras y que todavía no estaban haciendo absolutamente nada, ¿vale? Vamos a poner aquí fundíbulos. Y en cuanto al ejército... 574, 577, guerrero noble y... Bueno, ese. Tenemos para reclutar a unos cuantos. Porque llevamos muchísimo tiempo con estos como prisioneros, ¿vale? Digamos que ahora se acaban de reanudar las hostilidades y venimos aquí a arrancar cabezas. Venimos aquí con el hacha en la mano. Nunca mejor dicho. Vale, acaba de llegar un mensajero para proponernos una oferta de matrimonio de los corenios, unos imperiales. Para Julio Iglesias. Una tal Gandarina. 29 tacos. Tiene la Gandarina. Vale. Vamos a aceptar. En el décimo día de primavera de 1119, Gandarina se casó con Julio Iglesias. Esto significa más carne... Bueno, más carne de cañón, no. Otra heroína para nuestro ejército. Vale, vamos a continuar. Ya sabéis cómo funciona. Dejamos unos días para que se reagrupe. Luego la voy a enviar a una ciudad cercana. Una vez que acabemos con esto, con la ciudad de Picaun. Y así le podemos decir que vaya a esa ciudad y ya cuando pasemos por esa ciudad la recogemos ahí. La recogemos. Miramos que tenga un arco, que tenga un caballo, que tenga una buena armadura. Aunque bueno, al ser noble, ya vienen de serie con una buena armadura. Y... Fionara... Alcanzó la mayoría de edad. Es verdad, es verdad. También se... Alcanzó la mayoría de edad otro familiar. Fuera de cámara. Me faltaba comentaros eso. Lo que pasa es que una vez que ves el vídeo desaparece la notificación. Entonces... Fionara. Llegó la mayoría de edad. Bataniana parece, ¿no? Sí. Vale, pues ya son dos que se van a unir al grupo. Dos héroes más. Mierda. Ya la he liado, ¿ves? ¡Oh! 637. Mira, 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 mira. Aquí ya estamos hablando de ejércitos serios. Ya estamos hablando de ejércitos serios. Podemos borrar ya la notificación esta de Gandharina. Vale, ahora supuestamente creamos más rápido el campamento de asedio y estas armas son un 25% eh... tienen un 25% más de puntería o acaban un 25% hacen un 25% más de edad. Que son más rápidas. Son más rápidas. El campamento es más rápido y las armas destruyen antes los muros y las armas de asedio enemigas. Vale. 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 Elpi que anda por ahí que le damos a Elpi. Experiencia ganada por los bandidos en el grupo. Y velocidad de asalto. Sí, por si se pone a asaltar pueblos. Y el perro que le damos también. Lo mismo. El perro que por cierto... Ah, claro. Como les cheté los puntos ahora los puntos de atributo me los meto en el culo porque ya están al máximo. ¿Sabéis? No lo pensé muy bien la verdad. La verdad es que no lo pensé muy bien. Las cosas como son. Pero bueno. No es que me quite el sueño tampoco. También os digo. Vale. Ahí está. Listo. Quieto. Parado. Ya tenemos los muros abajo. Tiene una guarnición de 164 que aquí puede haber de todo. Tropas de élite y casi 600 de milicia. Yo diría de esperar unos días y bajar un poquito ese número. Yo diría. No tenemos prisa. No se ve ningún ejército imperial al acecho y si viniesen tendrían que ir a por el castillo de Chanopsis. No hay ningún asedio enemigo por ahí a la vista. y dentro de un día esta gente se empieza a morir de hambre. Vale. Así que esto es todo ganancia. Entiendo que los que se van a morir de hambre o desmayar de hambre son los de la guarnición ¿verdad? No entiendo yo. O la milicia ¿qué es lo que se está muriendo de hambre? Propuesta de matrimonio para Verónica. No, no. Chicas no. Que ya sabéis que las chicas las pierdo y no las quiero perder. Vale. La guarnición. Pues vamos a esperar a pelarnos la guarnición. Ya sabéis que yo no tengo prisa. Aunque bueno me podría haber venido con más comida. 21 días hasta quedarme sin comida. Bueno, en 21 días no van a pasar 21 días esperando el asedio. Vale. Ahora esto ya está más igualado. ¿Ves? Ya me gusta más. Vamos a guardar. Esperar para destruir esa mierda de catapulta que se nos van a poner ahí. Ahora es de noche. Voy a esperar para que no os estéis quejando de que no veis una puta mierda. Ahí está. Y ahora sí lideramos un asalto. Y en la que lideramos este asalto podemos ir viendo vuestros comentarios. El compañero Gato Negro comenta qué gran batalla en el paso pero una mierda nocturna. Si no fuera por tus comentarios ¿qué es lo que me hace partirme de risa? ¿No hay un mod para elegir el clima o tiempo en las batallas para eliminar las batallas nocturnas? A ver si te subvencionan de una vez. Mierda de Pace. Mierda de Pace. A ver. Vamos por partes. Lo primero los héroes. Bueno no sé por qué coño hago esto porque ya sabéis que luego el juego va a que les salga de los cojones. Los va a meter donde les salga de los cojones. Vamos por partes. Primero si me subvencionaran sería para que no subiese vídeo. Sería para callarme. Sería para por favor por favor deja de decir estupideces payaso. Casi voy a llevar a estos que se supone que son más de infantería digamos. Eso por partes. Y luego lo de los mods pues a ver el chiste también es que haya eso que haya mal tiempo que llueva que nieve se supone que es parte del chiste. Cuidado. Vale. Puerta relativamente despejada. Ya que carguen si total vamos a ir viendo comentarios mientras que nos vienen a arrollar. Milton comenta que ida de olla no terminabas más de leer mi comentario yo debo de ser uno de los pocos que se ven los vídeos completos y cuando los veo a la noche y me duermo a la mañana siguiente vuelvo a verlo completo yendo al vídeo como te vengaste del perro y un pijota los largaste con ejércitos para que le partan la cara y no tenernos en el ejército a ver tengo planes para él y para el perro los largué del ejército para que vayan pillando habilidad y un buen ejército pero a los hijos de puta los rodearon y los putos reventaron fueron capturados y se chuparon bastante tiempo de prisión pero bueno ya sabéis ya sabéis que el perro nunca se rinde ya sabéis que el perro lo de la cárcel para el perro no va con él tiene mucha cara y el elpi otro tanto el elpi es otro hijo de puta que más tenemos por aquí el compañero elfo comenta la luz se hace con políticos honrados ya eso es como ver un unicornio y el perro no te ayudará si no se lo pides tú sabrás lo que haces igual se va a la india el que entendió entendió que más tenemos por aquí Anitta nos ha dejado varios comentarios lo del minuto una hora un minuto cuarenta y dos segundos pues vaya que considerado posdata que bueno que ya te estás reponiendo posdata de la posdata si respondiera todo lo que dices por capítulo tendrías cuarenta comentarios míos no más a ver no siempre es así pero si es verdad que hay veces que tengo el día divertido y en ese episodio la verdad es que si que hubo bastantes comentarios dirigidos a Anitta en concreto que más nos pone por aquí y lo del comentario en la otra serie pues risas se te frunció en fundillo yo si me veo todas las series todas todos los capítulos y escucho todo te observo este comentario me recordó a la broma telefónica esta que hay de la mítica no me digáis ahora por favor que no habéis escuchado la broma de John Cena que le llaman a una tía para venderle el programa de un combate de John Cena y en una de las llamadas que la tía ya está desesperada le dice I am watching you te estoy observando y la tía literalmente se vuelve puto loca me hizo muchísima gracia me recordó ese te estoy observando lo leí con esa voz del locutor diciendo el de I am watching you me partí el culo que más tenemos bueno en el minuto 10.50 tal vez los animales no te traicionen pero recuerda que había una asociación protector de animales que se enojó porque en el último Far Cry había un perro salchiche con silla de ruedas y lo tacharon de maltrato animal a ver hay mucho tonto suelto el problema es que hoy en día hay mucho tonto suelto y todos tenemos acceso a internet entonces antes tenías el tonto del pueblo y ahora el tonto del pueblo tiene internet en todos los pueblos lo que la convierte en muchos tontos sueltos pues eso pero la put que lo parió y yo que me fui a buscar atún para comer y ver el vídeo y desde el comienzo ya me jodes la tarde esto creo que iba sobre el comentario de la tremenda e increíble fase de expectoración mucal podría añadir más cosas sobre todo sobre atún pero me voy a callar me voy a silenciar no, silenciar no, pero me voy a callar vale no quiero joderle la comida a nadie más hoy de momento o quizás sí sí, sí no pasa nada por los prisioneros y total me voy a deshacer ahora de ellos hostia, qué mal ha sonado duro ese me voy a deshacer ahora de ellos verdad sonado durísimo vale esto por aquí nos da algo de experiencia vamos a tener piedad porque me quiero quedar con pica vender prisioneros vale guarnición absolutamente ninguna gestionamos pueblo esto está completamente desarrollado me encantan los imperiales y que desarrollen un poquito pues vivienda de hecho diría de ir a por el castillo de morenia y ya digamos tenemos un frente al otro lado del río que bueno tienen puentes para cruzar pero me entendéis y así chalia pues deja un poquito tranquilos esos pueblos vamos a ir a por el castillo de morenia y luego hacia hacia el frente por lícaron y ya vamos avanzando el frente vale entonces tiramos para allá y qué más nos habíais dejado por aquí el compañero están comentó espero que sepan nadar la sangre enemiga formará mares y ese ya era el último comentario y efectivamente la verdad es que estamos haciendo cada masacre cada masacre que podéis flipar propietario de pica nombre y apellidos aquí lo que me permite a su mismo tiempo me permite llevar más tropas en el ejército aparte de los que ascienden hasta 583 vale esperad un momento porque os dije que soy tonto directamente os dije que vamos a enviar a la esposa del que se casó y a nuestro nuevo familiar que por cierto el familiar que creció que al final nos lo dije a ver a ver si veo yo bueno pues ahora ahora cualquiera se entera ¿no? vale el perro está con chalia la psicodélica en su ejército y ahora como sé yo quién ha sido y elpi también vale por eso van tan tochas por eso va chalia tan tocha porque están los dos con ella estarán aprendiendo de ella ni de chalia nos vamos a poder ya fiar ¿eh? ¿y quién fue el que me creó? bueno ahora ya de memoria ni puta idea me lo ha desordenado y ahora me cago en la puta me cago en la puta una vez más señores ¿cómo? a ver a ver ¿cómo hemos permitido tener a dos personajes iguales? no había caído o sea no me dejaba meter a Zacarías Flores del Campo porque ya hay un Zacarías Flores del Campo ¿cómo se nos ha podido colar esto tío? ¿cómo puede haber dos? o sea le he puesto le he repetido a este tío en una votación o algo no entiendo yo que ha pasado vale en el próximo episodio le tendremos que cambiar el nombre a este a este hay que cambiarle el episodio ¿vale? hay que cambiarle el nombre hay que cambiarle el episodio ¿cómo estoy? hay que cambiarle el nombre para el próximo episodio e inmediatamente meterlo en la familia ¿vale? para poder reclutar a otro por aquí por eso no me lo dejaba meter vale ahora todo tiene sentido madre de Dios ¿cómo se me va la castaña? es que es increíble es increíble tío vale ¿cómo mover a los nobles? creo que ya os lo he enseñado pero bueno vamos a ir a gestionar pueblo espera era gestionar pueblo no lo podía hacer directamente desde aquí feudos tengo que buscar picaun vale vamos a clan vamos a feudos buscamos la ciudad que me interesa en este caso picaun picaun y le damos a miembros buscamos al que no ponga sin demoras que entiendo que normalmente serán los últimos vale Gandarina tres días y cuatro horas está a tres días y cuatro horas y dónde está el que ha crecido bueno estos están en ejército aquí está Fionara pum vale listo sí van a tardar dos y cuatro días si no he leído mal y mientras ellos se vienen a picaun yo voy a morenia y nos vamos a hacer con el castillo de morenia venga tira para allá tira para allá que ahora apretamos el acelerador y aquí no se salva ni Dios vamos a empezar a barrer el terreno imperial que va a ser esto un abuso no lo siguiente que digo yo ya podemos reclutar que decía hay que dejar dos huecos bueno esta gente van a tener tiempo para morir yo creo va a haber tiempo para morir alguno que otro vale castillo de morenia sitiamos por cierto hay que echar un vistazo a ver si esmeralda ha llegado ya que yo creo que no yo creo que no pero bueno por mirar no perdemos nada más que nada porque me toca la moral tener que buscar ahora esmeralda entre tanto nombre esmeralda ahí está le queda un rato le queda un rato es un 1% de daño por cada punto de habilidad por encima de 250 para los artefactos de asedio y los bombarderos de asedio si no entiendo mal hacer más daño a murallas y a sus historias 371 vamos a ir en cuanto se haga boquete en el muro vamos hasta la cocina vamos a entrarles hasta la cocina no van a saber ni que les ha pasado por encima nos hace gracia ciudades que tienen 4 días de comida y un castillito de mierda tiene casi el doble o el triple me resulta bastante curioso no sé oh vale ofrecen casar a marcianos con una tal zuwaira de los esturguianos tiene 48 tacos la señora en el cuarto día de verano de 1119 zuwaira se casó con marcianos me vais a disculpar me vais a disculpar pero voy a buscar a zuwaira y voy a modificarlo porque luego se me va a olvidar y esta ya es la más vieja de todo todo el grupo entonces ahora busco a zuwaira aquí un momento el archivo de texto años 48,33156 le voy a poner 18 tacos ahí está y tiene 4 bueno no tiene mucho dinero le estoy viendo le puedo ver aquí vamos hasta la ropa interior en el archivo de texto vale cargamos y si lo hemos hecho bien ahí está si es que hasta se ha hecho más pequeñita mira edad 18 ahí está perfecto no me voy a poner ahora a todos los héroes a volver a ponerlos en 18 años ni siquiera los nuevos nobles los compañeros que he reclutado los hay de 20 y de 30 y pocos en cuanto vea que alguien supera los 40 años le vuelvo a poner 18 vale no quiero que se me muera nadie pero no quiero estar 6 horas cada día abriendo cada personaje guardando su archivo de texto y yendo a modificarlo porque es una tocada de pelotas pero bueno eso no queremos que se nos muera nadie en lo que queda de serie vale tira por acá y vaya ahí está ojo ojo primer ejército primer ejército primer ejército que nos sale al paso hoy ejército de arion ojo cuidado el tal arion que lo mismo nos tomamos el castillo y nos partimos la cara con este tío vale boquetito en la muralla y boquetito en la muralla vamos a entrar como elefante en cacharrería pero antes vale ya estamos al máximo de tropas lideramos asalto hostia y por qué aquí no tenemos a todos mezclados yo no entiendo nada pero bueno sin entender nada que el grupo 1 y 6 se amontonen ahí por favor no estoy yendo por donde debería verdad no pasa nada no pasa nada vale ahí está quería ver qué cojones iban a hacer estos tíos y ahora a la carga tenemos aquí a todos los legionarios ya no valéis nada ya está madre de dios es que tú ves entrar esto en tu ciudad yo ya me tiro del muro directamente impedimos que cierren la puerta y limos ya están los de los martillitos tío qué puta rabia qué hacen aquellos allí o sea a qué coño está esperando esta gente de aquí y ahora que nos espere ese ejército que espera afuera que nos espere hostia y esos esos ahí qué hacen a ver qué hostia pasa aquí oigan qué cojones está pasando no han escapado no han escapado los suficientes perfecto me vas a poner por categoría y los más tochos arriba ¿por qué? porque quiero no tienen legionarios si no tienen legionarios no me interesa de hecho vamos a pillar otros tres legionarios ala listo sí dejamos prisioneros cuál es el problema cuál es el problema ninguno así me gusta tenemos piedad con el castillo y ahora no vamos a tener tanta piedad con aquí con los vecinos aquí el amigo arión que ha venido a visitar le vamos a preguntar si se le ha perdido algo en mis tierras si se han perdido el típico de se han perdido puedo indicarles el camino de vuelta mientras sacas la espada ya sabes que estamos en guerra crack no hay excusa que valga vale todos los nuevos héroes al grupo de héroes ah yo me he puesto con la infantería y os preguntaréis ¿por qué? por el efecto del estandarte tengo velocidad de movimiento de tropa aumentada un 30% como podréis entender un 30% es bastante para carrera de la infantería de hecho ahora los arqueros los tengo sin nada ¿por qué cojones tengo un caballero? en fin esto hay que hay que revisarse estas cosas no es normal esto vamos a ver no creo que carguen o sea vería muy raro que carguen efectivamente están haciendo están haciendo una formación en círculo vale formad ahí directamente porque al final sí que cargan vale pero entre que estamos al agua maravilloso entre que estamos al agua y burn de escudos poco van a hacer aparte de morir a flechazos eso y darle experiencia a los compas es lo único que van a hacer aquí es que es increíble ah pues al final sí que cargan los cabrones muro de escudos adelante vale vamos a lanzar ya la caballería porque si los pillan aquí va a ser un escándalo así al menos los arqueros vale formación dispersa que pueda disparar todo el mundo al menos acaban de sudar de mi muro de escudos no se puede ser tan guarro sí, sí han sudado de mi muro de escudos carga general venga los barremos directamente y ya sus arqueros pues como que van a pasar a mejor vida refuerzos imperiales sabéis lo que significa eso refuerzos imperiales siempre es experiencia gratis madre de dios a ver como ha quedado el campo tío lo más cruento del combate ha sido esto ¿verdad? madre de dios mirad estas aguas hostia loco anda que no va a crecer cultivos en estas tierras aunque yo no bebería de esta agua en unos añitos espera así como puedo pillar mi mi bandera no puedo pillar la suya bandera del azote de los ciervos a ver la puedo leer pero no la puedo pillar bueno ni tan mal prisioneros había una por ahí que ni siquiera tenía armadura ya sabéis que estas cosas suelen pasar cuando las partidas duran mucho ya el juego empieza a romperse el cuello con los nuevos personajes hostia estos son tropas gratis cuidado como para pensar rompe líneas esturguiano tú vas a morir más rápido que temprano pero no lancero esturguiano lo podríamos levear si sobrevive al menos y mira me voy a llevar legionarios imperiales todos los menaulión no me interesan tanto los legionarios si los menaulión no me gustan nada joven noble bataniano si y guerrero noble bataniano también para reponer un poquito también de de arqueros si no se preocupen me voy a llevar los caballos me voy a llevar estas mierdas y me voy a llevar estas otras mierdas nada interesante por aquí pues eso pues eso ciudad de lícaron allá vamos de cabeza bueno ciudad de lícaron igual habría que parar en pica aún antes y ver si tenemos por ahí a alguno de nuestros compis ya castillo de morenia si a quien se lo damos pues a luz maría por ejemplo por ejemplo vale pica igual tenemos suerte y ya han llegado las dos veis ya tenemos aquí a las dos ah mierda eran tres ahora es verdad joder como no me di cuenta feudos vamos a buscar otra vez pica y vamos a enviar vamos al final a azuguaira si que se venga azuguaira también ahora bien fionara y gandarina ah espera claro ahora que lo pienso estos son los que se han ido uniendo así que creo que fue alfonso alfonso creo que fue el que se no alfonso plagaitas el que creció eres hijo de bueno como para ponerme a buscar ahora pero básicamente estos son los que teníamos y estos los nuevos desde el episodio o sea todo lo que pasó fuera de cámara se han ido uniendo poco a poco de hecho aquí tenemos a fionara y a gandarina no se porque tengo un rompelíneas esturguiano pero vale y dejamos algo de sitio tenemos ahí prisioneros y tal vale carajos comercio ahí vale comercio gandarina a ver que me traes a ver que me traes lo primero ya mal mal capita de legionario solo primero y de armadura que tenemos aquí a ver tengo aquí una armadura de escamas pesada sobre cota de malla larga bastante mejor que la que tiene de casco también hay cascos hay cascos de 50 y pico vale pero bueno 48 mejor que el que trae de botitas como andamos mira brazales mejores y botitas mejores también nada ahí está que para algo estamos forrados sigo teniendo bastantes capas de legionario no debería necesitar más en una temporada arcos a ver arcos no es muy buena tampoco con el arco pero mira tengo aquí arcos de caza legendarios y le vamos a dar las flechas más top que haya por aquí son las perforantes en cuanto al caballo bueno esto está bastante bien no te voy a mentir y la espada es a una mano pues ya está ya estaría ya estaría pero como tengo a todos preparados para hachas y mazas intento siempre tenerle un hacha de batalla a por culo ala fuera gandarina y fionara que me trae una poca mierda es lo que me trae y un arco largo que no puede usar a caballo maravilloso fionara increíble de verdad te lo digo cada día más orgulloso vale otro arco de caza legendario ya aprenderá a usar los arcos normales de hecho me voy a deshacer de los arcos largos nobles porque no pueden ir a caballo y a mi me interesa que los puedan utilizar a caballo también de ahí ahí radica toda mi estrategia digamos y como vas 440 de golpe 510 esto es mejor venga y este es mejor todavía venga andando y en cuanto a armadura 48 y pico 48 y pico ah es la misma armadura de láminas de catafracto pues bastante mejor que la que tenía bueno la capita de legionario de casco 50 bastante mejor que los que tienen aquí y de brazales como andamos de brazales mejores mejores estos y de zapatos mejores bastante mejores estos de hecho ala fuera 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 y esto también fuera ala listo vale oh no tiene caballo esto si que es un delito esto si que es un delito caballo de montar porque porque es incompetente del todo y 75 de armadura vale pues fionara y gandarina se incorporan oficialmente al resto de de peñuski del ejército ahí sin problemas vale ahora si nos vamos a lícaro esto una propuesta ah bueno lo de zuwaira no marcianos y zuwaira que le acabo de de ordenar que venga para acá podría haber dejado en pica un historias pero bueno declararle la guerra a los blandianos déjame pensarlo déjame pensarlo vamos a complicar un poquito más la campaña no vamos a expulsar a estos tíos de nuestro territorio y luego tendremos que limpiar imperiales y blandianos también mira el ejército de chalia está asediando ya otro castillo bien bien estamos espabilando si señor el perro y el pi ahí espabilando venga lícaro no he vendido a los prisioneros los llevo encima ¿verdad? como soy de verdad prefiero 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 legionarios para tener más carne de cañón ahora mismo vale y aquí tenemos 709 que nos los podemos bajar sin problemas también eh para 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 que he hecho no se que he hecho ahí está llegó un mensajero con una oferta de matrimonio para wonder marlaska no vale es chica nada 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 ya te pone aquí se unirá a los fendergil no me interesa no me interesa que se unan quiero que se unan a mí no perderlos yo María Concepción de Los Ángeles y Pestos que va detrás ya también unos 200 y pico bueno a estos los revienta cualquiera que pase por ahí a estos si a el y al perro no porque son como 600 y pico entre unos y otros entonces no son imposibles de derrotar pero les costaría lo que pueden hacer es esperar a que se desgasten en un asedio y se los cepillan que eso es lo que les pasó la última vez perro panchez escapó de su lugar de cautiver ¿cómo? me estás diciendo que han sido capturados ya otra vez otra vez y el puto perro tío ¿cuántas vidas tiene? porque va a aparecer un gato el cabrón vale ojo ojo van a sitiar pica se lo piensan no efectivamente van a sitiar pica yo voy a tomar esto y luego voy a levantar el asedio de pica aunque sea de noche aquí sí que necesitamos aprovechar el tiempo al máximo venga lideramos asalto espera tengo el sí venga para adentro necesitamos aprovechar el tiempo al máximo para que no les dé tiempo a entrarme a la ciudad y estos dos aquí mismo ya han vuelto a hacer con los grupos lo que les sale de los cojones todos aquí bueno parece que esta plaza está bastante desprotegida para variar ya es demasiado tarde ahora demasiado tarde para ellos ya mira como presionamos ¿dónde coño sale este? hostia nos ha cerrado la puerta ¿cuándo? ¿cuándo y cómo? habéis venido por fuera eh putos cerdos nos han dejado entrar en la ciudad y ahora los refuerzos nos han rodeado nos han hecho una pinza tenemos que ayudar a los muchachos como podamos ya tremenda masacre aquí ¿con quién estoy luchando? con la milagros venga haz honor a tu nombre y con esmeralda hostia esmeralda hay que protegerla la ingeniera que lo caiga venga presionado esos cabrones estos ya están en franca retirada mira la plaza como ha quedado mira esta maravilla y esas escaleras magnífica cada capa que veis en el suelo es un héroe miraos ni los 300 se atrevieron a tanto ni los 300 se atrevieron a tanto tío llevamos el caos y la destrucción allá por donde vamos es que tú mira esta maravilla tú mira esta maravilla a ver si puedo a ver si puedo tener una perspectiva más hostia loco es que esto es acojonante increíble increíble se retiraron a la fortaleza enviamos tropas venga fionara manuela tachibana pijus robin popeye altus larry quien más tenemos forgelia lara maki masturbanda bendición mas callero sed peligrosa y a los nuevos hay que darles algo de participación también vale y los bueno pues todos los prisioneros y esto me lo quedo también ehm algo interesante no nada interesante tenemos piedad con la ciudad vendemos a los prisioneros ehm como va esto wow ya está al máximo me encanta esta gente lo he dicho ya me encanta esta gente y ahora levantar el asedio de picaun de hecho ya pillamos a todos los estos ahí está 589 ostias lo que hay ahí loco yo voy eh no me lo pienso no me lo pienso ni media propietario de licaron si yo votos a favor votos en contra todo el mundo mirando al suelo vale a ver un momento que tenemos por aquí me picae el pito tiene un buen ojo y una mano firme y liderazgo ala venga si 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 bueno vamos a terminar el episodio por todo lo alto 500 contra 1500 500 contra 1500 bueno más lo que haya de guarnición ahí dentro 1500 contra 792 pero recordemos que es milicia basura literalmente vale mapa que nos toca eh podría ser mejor la verdad podría ser mejor no hay ninguna parte en la que me pueda sentir cómodo yo bueno en este lado igual si eh a ver a ver a ver los nuevos aquí parqueros e infantería vale 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 vamos a prepararnos para la batalla arqueros a sus posiciones infantería a sus posiciones y los héroes a tocar los cojones venga ah vale si ya se se animan ellos antes no 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 ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡El del estandarte! ¡Eso sí que no lo permito! ¡Vamos a ayudar un poco por aquí! ¡Con estos cabrones! ¡Nuestros 100 contra sus 251! ¡Y tienen mucho legionario! ¡Aquí hay mucha tropa de élite! ¡Lo bueno es que me tienen a mí aquí ayudando! ¡Mira, mira! ¡Ya han bajado estos números! ¡Ya los están masacrando los arqueros! ¡Yo, Scooby, Scoby! ¡Bú Gümed就! ¡Coño, Scoby! ¡Vamos! Vale, acercamos un poquito más A los arqueros Estos ahí están perfectos Vale, es hora de no pararse Por los charcos, vale Han caído todos los héroes Hay que aguantar hasta que lleguen los refuerzos Vale, ya han llegado los refuerzos Hay que aguantar La putada es que ellos han sido reforzados con caballería Pero hay que aguantar Para cubrirse de un hachazo con una lanza Hay que tener unas pelotas cuadradas Pero bueno Vale, el tema de los héroes A ver No, no me da la opción Y ahí siguen Ahí siguen Siguen aguantando Vamos a ir limpiando también vosotros un poquito Y ya cuando la cosa esté Hostias, tío Pero estos Los refuerzos de esta gente nunca se acaban Cargad ahora Cargad ahora Venga Muchos ya están sin flechas Me encargo yo de la caballería Se están retirando Yo no sé si se están retirando o no Pero vamos a presionar Vale, más refuerzos Creo que somos Sí Más refuerzos Ahí está ¿Y de qué? Milicia Bueno Menos da una piedra Supongo Sí Sí Ya están Están en No sé si en retirada O reagrupándose En verdad Pero Por si acaso Venga Venga, nos reagrupamos aquí Señores Que ya veo yo Que estos se van a reagrupar Y nos van a dar durísimo Se están retirando No, no Se están retirando Carga general Qué maravilloso Pocas batallas Me gustan más Que estas Donde huyen Por su puta vida Y puedes ir Cegando vidas aquí Ahora que no pillemos Al típico motivado Al típico motivado Con una lanza Que me arruina el día Loco Vuelven Yo no sé qué hacen Me están mareando Que en verdad No parece que se estén retirando Sino reagrupando Me voy a meter ahí Al medio De donde están todos Tío No, pero esta gente se retira Efectivamente Venga No perdamos más tiempo aquí Hostias, loco Que tenían Vale Y claro 1300 y pico Que voy a poder vender Joder Joder Chaval Sí No se preocupa Ah, y con tanta gente No habremos conseguido algo No Puta basura solo Increíble Increíble Tremenda basura Vender prisioneros De cuánto estamos hablando Ahora mismo Que tenemos aquí Gestionar guarnición Absolutamente nada Gestionar prisioneros 17 nobles Que no son todos los que tengo prisioneros Y Zuwaira Al grupo Zuwaira Al grupo Comercio A ver Zuwaira ¿Qué me traes? Ah Acha dos manos No me gusta Tiene que ser a una ¿Por qué? Porque lo digo yo Porque lo digo yo Y de hecho Va a ser de batalla Ala Ahí está La ronfalia Me la trajo alguien En algún momento ¿Vale? Algunos de los que Se han incorporado Recientemente Digamos Escudo triangular Pesado Mira Estos mismos Si puedes llevar Arco de guerra De la estepa Puedes llevar Arco noble Efectivamente Me vas a llevar También la capita De legionario Y bueno Es un poquito mejor Que la que trae No mucho Igual que el casco Y ya Y ya Porque el tema Esto Si 60-68 Nada Vale Y el caballo Que es un Sangre caliente Guadal Carvalgar 95 Casi nada Vale Pues ya estaría Azwaira También Vale Bien Entonces Hagamos un Reposición Hemos avanzado El frente En varias zonas Les estamos pisando Terreno Y lo que les queda Todavía Mira Les han ganado Territorio Y otros imperiales Yo diría de Hacernos con este pedazo Y una vez que ya La frontera Sean otras facciones Firmamos la paz Y vemos Cuál es el siguiente objetivo Votaciones para el próximo episodio Lo primero Primerísimo Y más importante Cambiarle el nombre a este capullo Votar por un nuevo nombre Para este acompañante Y meterlo directamente En la familia Y también vamos a buscar Por ejemplo Un nuevo nombre Pues para la esposa De ¿Tú quién eres? De Julio Iglesias Mismo Vale Nuevo nombre Para las esposas De Julio Iglesias Y nuevo nombre Para acompañante Pues vamos a ir dejando Por aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y Espero vuestra participación En las votaciones Y nos vemos En el siguiente ¡Te!